Esto ya saben cual es de presente Eso Saúl Para que vas a cenar con la chama Ay no, que chistoso Lo bueno es que van a poder Compartir su canasta con su familia Y todo, imagínense Que cuantas personas están aquí Esperando este día tan especial Para reunirse con nosotros Pam pam No No No, el otro David, el de la Fati No, me lo mandó suyo Pero el normal es todo Susto El jabón de susto Jabón del susto Ah, ya sé a quién le quedaría bien ese Si Toño Toño, Toño La de Toño Otoño Toñito Merry Christmas Toñito Naum Para que se vayan a bañar El río Miren En esta época de verano Que están bien limpios Los ríos Minor 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 Yo casi a ellos no los veía aquí, está en esta zona No los mirabas? No O sea que no O sea que no pensaba que ellos trabajaban aquí Pues Ah, ok David 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 Este es David de la Fati No, está bien No, es el de la Fati Es el de la Fati Es el de la Fati Es que estaba junto con Beto Cándido Willy Ricardo Es que es el de nuestro David Es el de la Fati Es el de la Fati Este es el de la Fati Y así le dicen A él le dicen Bute Es que como se han confundido Pues no Los dos se llaman David Nomás que aquí lo pusieron como Bute a él Y ahora lo pusieron como David Entonces como dije David Aquí no creo que se llama David Beto Ajá, ya te lo voy a dar Ya te voy a llamar Beto Beto, Beto, Beto Beto hasta ver Cándido Hombre Beto Beto, Beto, Beto Cándido Cándido Don Cándido Will Will Will, Will, Will Ah, Will, Will De Cándido ¿Viene Cándido? Yes Cándido primero ¿Qué caballero? Oh Will Will Ricardo 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 Ah, ahí viene Ah, es el papá del Chelito Va Ah Es el papá del Chelito ¿Quién? No, es el papá del Chelito No, el Chelito Giovanni 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 A correr pensando que es el de Guatemala A ver La Alejandra y La Chiclín Y la Chiclín A ver Bueno, bueno, gracias Ahora sí, Bute 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 Bueno Don José Don José Don José Ahí viene Don José Ahí viene Es el de verde Ah, ok, ok Ajá Hola Qué diferente se ve ahora ¿Cómo? Como cuando iniciamos A cuando ya vamos a terminar Ah, sí Así Susparo Susparo Qué le pasó Qué le pasó Qué le pasó Qué le pasó Qué oso Ay, no Baldo Baldo No es por nada Pero siento que esa moto Me dice ¿Por qué no te viniste conmigo? ¿A qué va esa ahí? Sancha 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 ¿Quién es el que? Sí, chinga Sí, ese sí Ahí viene el de verde Sí, ese es jabón Vaya, una de chingas Oh Prácticamente ahora todos también Como cada año siempre se van bendecidos Para acabar Pero ahora en ese año Siento que Nos vamos más bendecidos Sí Nandy Nandy Ok Uvin Así es Uvin Oh Chuy la recibe De Nandy De Nandy Ah, eso dale Caimán Caimán Ah El chavo La Sandra Es mi hombre De la oración Uh Piul Bien Piul Ahora me voy aprendiendo Todos los nombres De todos los trabajadores Que te aquí Así para cuando los vean No les voy a decir El nombre Es uno que canta De la casa De ¿Cuál? De la Giovanna De la Giovanna Ah 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 Sí A él Sí Lo había visto El gordito Bueno Ustedes son pocos Ha comido Al frío Pan Pan Chuleta Ahí viene Chuleta Chuleta Lo que me da más nervio Es eso Mudo Ya quiero que termine Esto para pasar a eso A lo de la ruleta Chum 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 ¿Por qué le dicen mudo? ¿Por qué le dicen mudo? A ratito nos va a contar la historia ¿Por qué le dicen mudo? Oiga ¿Por qué le dicen mudo? ¿Por qué no la cuento? Ah Chispa ¿Por qué no la cuento? A mí me viene a preguntar ¿Cómo qué? Ok ¿Por qué no dicen pues? ¿Por qué no es que no te hagan? Ahora vamos con Los chicos del 4K Oh Bueno Antes que nada Agradecerle a todas las personas Que ya pasaron por su canasta Gracias Gracias por Por su esfuerzo y dedicación De huevonear todos los días Y De Ahí como la haría La otra huevona La papi Y la gladi Otra huevona Gracias por su esfuerzo y dedicación La verdad que Las instalaciones Si se puede llamar así O lo que es El Salvador 4K Ha cambiado muchísimo Desde que comenzamos como canal O página En Facebook también Ha cambiado muchísimo Desde una casita que está ahí Al fondo Paredes azules A lo que es ahora Todo esto que se mira acá Por allá Por allá Por allá Y por todos lados Y eso ha sido Gracias al esfuerzo De cada uno de ustedes Así que Muchísimas gracias A todos los que Han trabajado Y que siguen todavía Laborando Aquí con nosotros Gracias de verdad Por el arduo trabajo Día con día Yo sé que no es fácil Estar Bajo el sol Trabajando Bajo la lluvia no Pero bueno Empieza a llover Rápido Se van a A meter Apasionado Para no mojarse Cierto Pero De todas maneras Si Yo sé que Es un esfuerzo Que tiene que ser Y gracias a Dios Que nos han decidido Con este trabajo Y pues Gracias a Dios Que a través De ese trabajo Ustedes pueden llevar También Un alimento A su casa Y pues Eso es Algo que tenemos Que agradecerle Todos En general A Dios Así que Muchísimas gracias A todos Por siempre Estar aquí 60 Para Tener tan bonito Como tenemos Ahora Todos los que Pueden ver Sus ojos Cuando vienen A este lugar Ok Ahora vamos Con los chicos Y chicas De Integrantes Del canal Y Por supuesto También La página De Facebook Que Corresponde A El Sabor 4K Los bichos 4K Cocinando Con el sabor 4K Series El Salvador 4K Los junior O sea El Salvador 4K junior Viajando Con el sabor 4K Y ahora Casos E historias De la vida Real 4K Así que Así que Gracias A todos Estos muchachos Es que También Ahora Somos Lo que Somos Y Estamos Donde Estamos Así que Muchas Gracias A todos Los integrantes También De El sabor 4K Y Ahora Va El turno De ellos Blanca 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 El detergente También Llevársela Blanca Abby El detergente La Abby que si no fuera que si no fuera por los colores de la de la bola